bienvenido a 3x de 123 basics in education and learning ese soy yo hola amiguito bienvenido a esta escuela es tiempo de las matemáticas buena esa perro problema de eres fantástico buen trabajo sigue así eres grandioso mira este premio una moneda roja solo da clic izquierdo en ella para obtenerla y la puedes usar luego encuentra problema 11 menos lo tienes problema de buena esa perro la acabas de cagar y 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 no corras en los pasillos 15 segundos es detención para tu y tus jefes ya saben acerca de tus estupideces jaja xd y 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 no no lo hagas llama la atención yo solo quiero que destruyas este mod pero es muy tarde lo que quiero decir es que salgas de esta manada mientras puedas no se que probablemente sepas que no estoy diciendo que estoy atrapado en este mod no 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 yo estoy corrupta si yo no se que decir solo creeme ellos sabrían que ellos intencionalmente eso es supongo no no puedo decirte ojala pudiera decir mas no puedo hablar normalmente estoy muy corrupta ay si solo vete aqui destruy el mod y no vuelvas nunca si 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 si